Con el espaldarazo de Ernesto Lucena, director de Coldeportes, los Juegos Nacionales previstos para 2019 son una realidad en Cartagena. El visto bueno del Ente Nacional se confirmó la mañana de hoy en la Casa de la Moneda, sede alterna de la Gobernación de Bolívar, con la presencia de la Chechi Baena, directora de los Juegos Nacionales, Marcela Ramón, directora de los Juegos Paralímpicos, deportistas, alcaldes municipales, miembros del Comité Olímpico, funcionarios de la Administración Departamental, medios de comunicación, el alcalde de Cartagena y por supuesto el gobernador Dumec Turbay Paz. Bolívar tendrá los mejores Juegos Nacionales de la historia, cifra aproximada en escenarios de 44 mil millones y en logística y operación de 22 mil millones. Estamos en todos los temas contractuales, terminando todos los presupuestos, el departamento nos ha ayudado mucho, ustedes saben el tema de austeridad que tiene el gobierno por las afugias que existen, pero a partir de noviembre y entre noviembre y enero del próximo año esto será una realidad para todos. Absolutamente, he tenido desde mi llegada todo el apoyo por parte del señor gobernador, de la directora, del alcalde y estamos listos para arrancar en pleno equipo. El jefe de la Administración Departamental mostró su satisfacción por el apoyo del gobierno nacional y aseguró que se viene trabajando en el tema de la infraestructura deportiva que está lista para las justas deportivas de 2019. Los Juegos Deportivos Nacionales son vistos por nosotros y coincidimos perfectamente con el director de Coldeport y con el señor presidente Iván Duque como una gran oportunidad, es un escenario infinito, la creatividad, la motivación es la que va a determinar hasta dónde podemos llegar y nosotros frente a eso haremos todo el esfuerzo para que el emprendimiento, la innovación, el amor por la región termine determinando el éxito de los Juegos. Pedrito Pereira Caballero, alcalde encargado de Cartagena presente en el encuentro de hoy, resaltó el hecho que el 80% de los Juegos se realizará en la capital de Bolívar, por lo cual vienen trabajando de la mano con el gobernador Dumec Turbay al fin de alcanzar el éxito en estas justas deportivas que se realizarán en noviembre del año entrante. Nosotros estamos de acuerdo, nosotros no tenemos, estamos trabajando juntos, acabamos de acordar eso también con nuestras oficinas jurídicas, nuestros institutos de deporte y estamos mancamonados en eso. ¿Cuánto va a ser el aporte de la alcaldía para los Juegos? Hasta hoy hay 32 mil millones de pesos, faltan algunos valores en infraestructura y los otros temas que he comentado, hoy hay esa cifra pero estamos trabajando también para conseguir más y hay que aclarar, todo esto con recursos propios y también hay que aclarar que entre la gobernación de Bolívar y el distrito se están aportando más de 100 mil millones de pesos, que es un esfuerzo enorme que debe estar por lo menos compensado también con Coldeportes y el gobierno nacional. El gobernador, el alcalde, Coldeportes, el comité olímpico, la directora de los Juegos, los periodistas, los escenarios deportivos y los deportistas están listos para abrir el telón de la más grande fiesta deportiva nacional que se vivirá en la heroica en noviembre de 2019. Nos esperamos. ¡Gracias!